bueno mi gente vamos a continuar con la campaña con la campaña de call of duty cold war así que si les gustan los vídeos suscríbanse y denle like para seguir subiendo vídeos vamos a jugar se re campaña y se reanudar vamos a reanudar esa la información de volkov confirma lo peor percius contrabandeó un dispositivo nuclear a través de berlín oriental no podemos asegurar eso aún lo tiene estoy seguro encontramos geocordenadas cifradas junto a la información nuclear de volkov una región despoblada en la república soviética de ucrania un reconocimiento aéreo reveló esto quiero saber todo lo que ocurre dentro de este edificio necesitamos a los demás para esto mason y woods se nos unirán desde kiel bel te infiltrarás aquí con woods mason y yo estaremos a la espera de la extracción park con las comunicaciones no sabemos qué tan grandes o preparadas estarán sus fuerzas si atacan que sea con discreción hora de echar un vistazo detrás de la cortina de hierro Wakえーwann vamos vamos a ver al peoscope vamos a darle chicharrón 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 chacarrón, 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 chacarrón está cargando los datos Daira Transmission Daira Transmission Vamos a ver Ah, está cargando, mira nomás Lento pero mortífero No estoy recibiendo más comunicaciones Pueden continuar, Walsh Recupio Park, mantente en línea Mason y Adler, en espera Vamos La base está justo sobre la siguiente cumbre Entren, averigüen lo que puedan Y salgan Mierda Park, tenía planeado quedarme un rato Ver el gulag Hazlo después de que averigüemos el plan de Perseus Mira ese bus Podría tener por cierto, ¿sí? Toma una foto A operaciones de ajuste Tomamos foto Bien, hora de ensuciarnos las manos Veo guardias por todos lados Elige tu blanco ¿Los matamos o qué? Cuando quieras, Bel Por ahí pues Mierda Agáchate y avanza hacia la base Yo cuido la retaguardia Cabrón ¿No tiene silenciador o qué madres? Toma fotos de todo lo que parezca importante Mapas, planos, todo lo que encuentres Sobres 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 Hasta la tele Adéntrate en la base No parece importante Pero mira, estos audífonos Están chidos No tenemos toda la noche Tranquila Ve cómo entrar al edificio principal Desactivaré la alarma perimetral Simón Ese Te lo quebraste Mierda Viene una patrulla Bel Encuentra una entrada Yo te sigo Ves Lakin Dos Of course No Esto empieza ¿Qué Vamos ver No A A ¿Qué Me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La madre. ¿Más poquitos o qué? Pues con este les damos. Vamos. Wilson Bell. Detecto muchísima comunicación por radio. ¿Cuál es su situación? Nos metimos en un tipo de simulacro. Está lleno de rojos. Seguimos buscando información. Puta madre. Haré que Mason y Adler se preparen para la infracción. Suena enojada. ¿Estará enojada? Parece ser su centro de control. Parece ser su centro de control. Vamos. Bingo. La central. Veamos qué planean en realidad los rojos. Bell, vea esa terminal. Empieza a propagar. Bienvenido al archivo de análisis félico soviético. Bienvenido. Y luego. sogenannti- Matamos a... Glanulon. Déjame water sparing ghosts. Estadísticas de combate táctico urbano, acceso restringido Eso es para niños, sigue buscando Informes diarios de la KGB, acceso restringido Aburrido, ¿qué más hay? Operación Greenlight, acceso restringido ¿Qué puta mierda es la Operación Greenlight? Bel, ¿puedes hackearlo? No sé ni quitarle un virus a mi computadora, ¿cuánto más actúe? Desde luego que hay una contraseña, busca por ahí, los rojos no son tan inteligentes Tal vez hay algo en el escritorio Bien Lo confirmamos, la bomba nuclear extraída de Berlín es un activo de Greenlight Una de las nuestras Si eso sale a la luz... Nadie lo sabrá, ni siquiera el equipo de Abler, el riesgo es demasiado alto Alto es un eufemismo, hablamos de una bomba nuclear estadounidense oculta debajo de Berlín Quiero asegurarme de que estás comprometido, Hudson La jugada está hecha, y la bola en movimiento Bueno, si el activo se entera de la verdad ¿Y ahora te preocupa la verdad? A mí me preocupa el control... del activo Si no podemos controlar al activo, acabaremos con él Fin del juego Me llevo una copia Llévatelas que quieras Esto no tiene sentido Perseus se infiltró en un programa nuclear de la CIA Llamado Operación Greenlight A cargo de Hudson La bomba es estadounidense Y el hijo de puta de Hudson sabía ¡Ni maje! ¡Ni maje! ¡Mierda! ¡Hora de irse! ¡Aquí es un autoritario! ¡Ni maje! ¡Ni maje! ¡Ni maje! ¡No puedo creer esta mierda! ¡Park! ¡Cambio! ¡Hudson nos mintió! ¡El muy desgraciado nos mintió! Woods, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de Greenlight Eso es lo que quiere Perseus Y Hudson metió sus manos en todo Woods, te estás entrecortando Solo salgan de ahí, maldita sea ¡Al frente! ¡Intentan detenerlo! ¡Fue skin de la symbola! ¡HHHH! ¡Vamos a Gas Steven! ¡Radios! ¡Vamos! ¡Viver! ¡Suscríbete! ¡Avanzando! ¡Voy a cubrirme! ¡Vámonos! Es hora de sacar a esta nena. ¿Puedes ver? ¿Cuál es su situación? Pasó de mal a peor. Asegúrate de que Adler y Mason puedan ir al punto de extracción. ¡Mueve el culo! ¡Tenemos que llegar a esa salida! ¡Están bloqueándola! ¡Tendremos que cruzar aplastándolos! ¡Nada de afuera! ¡Suscríbete! 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 ¡Fúclope! ¡Suscríbete! 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 ¡Pegar! ¡Mamá! ¡Vámonos! 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 ¡Sujétate, Bell! ¡Bell, vigila el que viene por nuestra derecha! ¡La puta que me parió! ¡Vámonos! ¡Encárgate del blindado, Bell! ¡Que se pudra! ¡Siga disparando! ¡Estoy buscando una salida! ¿Tan difícil era instalar unas malditas señales de tránsito? ¡Ahí! ¡Veo una salida! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Conciente el fuego! ¡Vámonos! ¡Sí, carajo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cuál es su situación? ¡Reúna a todos, Parks! ¡A el equipo completo! ¡Hodson tiene una tonelada de mierda que explicarnos! ¿Tu pesadón? ¡Sí, estoy en ello! ¡Parece que la bomba era de Green Light y no lo dijiste! ¡Qué más ocultas! ¡Podría sacarte la verdad a patadas! Tal vez quieras pensarlo de nuevo, Woods. ¡Todos calmados! Este momento de ira no nos ayudará a capturar a Percius. ¿Por qué no nos dijiste que era una bomba estadounidense? Nos necesitaba para limpiar su basura. ¡El desgraciado nos engañó a todos! ¡No los engañé! ¡Solamente lo omití! Eso es lo que mejor haces, ¿no es así, Hudson? Manipular a la gente. Decirles tu versión de la verdad. No existe la verdad. Solo a quien decides creerle. Adler lo sabe bien. ¿O no, Ross? Operación Green Light. ¿Qué es? Cuéntanos todo. En el 58 el armamentismo estaba en auge. Eisenhower creía que si los rojos invadían a Europa, no íbamos a responder a tiempo. Así que autorizó la operación Green Light, un programa secreto que puso bombas nucleares debajo de las ciudades importantes de Europa. El contraataque definitivo ante una invasión soviética. En el 74 las bombas se mejoraron a bombas de neutrones, que son capaces de acabar con la gente, sin dañar la infraestructura. Miles de muertos en un santiamén. Y tú hablas de infraestructura. Qué civilizado, ¿eh? Matamos gente, pero preservamos los edificios. Tratamos de preservar nuestra forma de vida. ¿Hace cuánto sabes de esta bomba nuclear? Una de las bombas se desconectó hace dos meses. Creíamos que fue Percius, pero no pudimos confirmarlo. Hasta que vimos las fotos de Berlín Oriental. Oigan, hay una bomba nuclear estadounidense por ahí. Y cuando Percius la detone, Estados Unidos se convertirá en el enemigo mundial número uno. No tendríamos este problema si hubieras hecho tu trabajo. Y hubieras matado a Percius en Vietnam. Cuídate, Hudson. La próxima... Podría no detenerlo. Y así quedó la peleita, ¿sá? ¿Se chingaza? Tenemos que saber qué planea Percius con esa bomba nuclear. Mark, ¿hay algo más en ese documento que Bell y Woods encontraron en la base? Se menciona una excavación en los montes Urales. En Yamantou. Nuestro informante de la KGB confirmó una operación activa. Yamantou. Creí que Hudson y Weaver destruyeron ese lugar hace años. Así fue. Percius quiere la computadora central. Dragovich y Steiner deben haber dejado alguna mierda buena ahí. Sí, Steiner. Envíanos a Woods y a mí. Lo estás tomando personal, Mason. No podemos permitirnos ninguna cagada. No jodas. Sabes que no hay nadie mejor para el trabajo. Yo decido. Quiero a Mason y a Woods en esto. Encuentren esa computadora central antes de que Percius lo haga. Contactaré al informante de la KGB, Bellikov. Nos dará apoyo logístico. Maldita sea. Quizá hasta quiera volar el helicóptero él mismo. Sea lo que sea que quiera Percius en Yamantou. Yo lo tengo a hacer. Hay cosas de una guerra fría. Bueno, aquí le vamos a parar. Mañana le seguimos. La. El primer edificio está sobre esa cumbre. Gracias, Dimitri. Te avisaré cuando encontremos al servidor. Woods. Sabes lo que la KGB hace con los dobles agentes. ¿Niet? Si ganan esta temporada, casi vale la pena enfrentar al pelotón de fusilamiento. Ah. Tengo solo una hora de combustible. Luego, búsquense otro transporte. En marcha, Mason. Bueno, por ahora aquí le vamos a parar. Así que, mañana le continuamos. Ahí nos vemos. Tienen like. Suscríbanse. Tiene like.